¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 Ular ular Mungguen kemantan kekale Dati bandadunya nomor loro Yang penting ngati Trisno tenan Caranye mbahayai Wa wadah Wa aromah Lupa pisang Keno pisang Lupa pisang Lupa pisang Lupa pisang Lupa pisang Punjuk atur dumatan kemantan kekale Rerepen ini Lupa pisang Lupa pisang Lupa pisang Sampai kaken-kaken Ninan Ninan Ini lagi Bojok Gampang Gampang kuliah Tapi jodoh Lupa pisang Lupa pisang Numbias Artu Lupa pisang Lupa pisang electrolyte Lupa pisang Lupa pisang ¿Qué dejo ¿Para? ¿Qué de su就a? Qu Sorry, ¿Para? ¿ٰ está Latino, ¿Para qué? ¿Para qué lo sacamos? Qué cubo ¿Se Passam, ¿Para qué pasamos? no po le biasa ni ni gianni gole isi kaya ngopo gole isi kaya ngopo goh nyata ni khali ka sepreni khali 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 khanlo goh kasan ni malah dalih kristoh duduk podo duduk rupa amon ngati dan had hita 혼i khalih rested klig Somuri nah tono law ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. 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 Yo, 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 yo.